buenas comunidad youtube y bienvenidos a un capítulo más de juguemos a un capítulo más no es desde el principio away bueno bueno ya luego les diré creemos nuevo rom tu nombre mi nombre es luigi no no mi nombre es carajo mi nombre es yapa dónde está mi rnq ay carajo el cronómetro! puta madre cronómetro duración de vuelta iniciar hay bueno vemos a la puta princesa Pech si Ahí solita porque la acabamos de salvar en Super Mario 64 Bueno ahí es toda sola y encramada Pero luego vemos a Bowser Y se la lleva Lo que nos hace un gran favor Pero, 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 pero Mario tiene que follar carajo Entonces vamos a salvarla wey Ay wey espero que el Out of City El emulador Y todas las carajadas que estoy usando ahora mismo Me estén grabando Y lo que voy a hacer es Enseñarles más o menos Bueno ahí va Mario el A romperle la madre a Bowser Como siempre lo hacemos Como siempre lo hacemos Y Mario para adelante Ay wey Bueno esto tendría que ser rápido porque tengo muy poca Carga de batería Bueno bienvenidos a Super Mario RPG Bueno con B saltamos Con I corremos Con A hacemos acciones Y con X podemos ir al menú El cual aún no podemos ir Estos enemigos de acá Ay carajo Muere puta Los enemigos de acá no dan experiencia Solo es como para aprender A hacer todas las pendejadas que hacemos Y nuestros primeros enemigos que tenemos que hacer a huevo No les voy a enseñar como pelear Por ahora no Luego con una explicación de los Toads Pero la cosa es que con A podemos hacer ataques Con la Y podemos hacer ataques especiales Con la X podemos hacer ítems Y con la B Ah no carajo Esta es la B Y con la B podemos hacer mierdas estratégicas Pero la cosa es atacar a huevo a todos Y luego les voy a enseñar eso De que ven que Mario se defiende A veces Miren en este caso da solo un golpe Pero a veces Da dos golpes Les voy a enseñar Pam pam Eso Eso se los voy a enseñar después A hacerlo con una explicación de un Toad Pero vamos al desmadre Tum 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 Aquí es el único juego Mario que no te puedes caer Ah huevo Ah wey Vamos a por Bowser Ay wey no nos podemos caer Ay bueno Sigamos Vemos un candelabro Wink Un candelabro en un juego Mario Que genial Tum tum Oh oh Mario Arriba esta la princesa Y Mario le puede ver los calzones Oh yeah Le podemos ver los calzones a Peach Well si Oh es El Koopa Troopa Bueno El rey de los Koopas Bowser Tosten no te dejes Que Bowser No dejes que Bowser te asuste carajo Bowser Mario preta parate para el gran abismo Que chistoso eres Bowser Bueno La cosa es no darle a Bowser Sino darle Clink Clink Atacarlo Y romperle la mano a Clink Clink Y de Bowser es una batalla De las mas pendejas Que puede haber en el planeta Ay wey No me seco Todo esto Mario La cadena Apunta a ella Parajo En la traducion de este juego Tambien les voy a decir Es pura mierda La traducion de este juego Pero la cosa Es que Voy a No voy a seguir la traducion A como este Yo voy a seguir mis pendejadas No voy a seguir Que fue ese sonido Un pedo Un pedo Fue No Una reacción en cadena Ay wey Que buen chiste Aguanta Clink Clink Y ello Ah que Bowser Mas pendejo Bueno Ya lo ganamos Y vamos a terminar el juego Bowser Vienes Mario Ay wey Pelea Mario Pelea Como tu no peleas Pese a perra Pelea Bowser Esto se acabará Ay wey Y nos jode Y vamos Cayendo en el abismo Infinitamente Y Bowser Llorando Que pendejo Wey Bowser Wey Pensaste que me iba a dejar Vencer tan fácil Siempre me molestas Suficiente Voy a destruirte Mario Alas Pendejo Derrotado Y saltamos Infinitamente Con la habilidad De Mario Y wey Bueno De esta No me ves una mamada Tostal O aquí es Tostal Pero Es Pitch Sure Mario Me voy a caer Ay Me valen las pelotas Que te caigas Tun 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 Que estamos viendo Una estrella inmensa Que se parte En un montón de estrellas Pero si ya tenemos La 120 Ah no Eso es otro juego Y una espada malévola Zum Unas Pinche espada malévola Que cae encima Del castillo Bowser Y caen Las Ah no Aún no Super Mario RPG Bienvenidos a Super Mario RPG Y caen Las 7 estrellas Por todo lado Pero si ya tenemos La 120 Ah no Este es otro juego Carajo Ay Mario Salió disparado Por el Cabo El WTF Cabo Ay wey Al pinche Un gueto De mierda Mierda Ah huevo Donde caerá Mario Ah en su pipa Pipe house Ay que bueno Esta el nombre Pipe house Ah que prendemos Estos Mario El pinche Toad Hey Hey Mario Muchos perros Nos hacen llamar Alicopuerta Para entrar y salir Pinche Toad Tiene la voz del culo En fin Vine a buscar a Toad Porque Apenas ya Tu abuela Ya es tarde Ni que fuera una abuela Para dormir Bueno Creo que Nos jodimos Porque deberíamos Tener a Peach Ahora mismo Y no la tenemos Ahora mismo Bueno que importa Vamos Toad Que me dices Hey Pensé que ella estaba Contigo Mario Donde esta Porque te han callado Mario Mario ¿Por qué tanto silencio? No me estás diciendo nada Y me voy a hacer de nuevo ¿No? Otra vez Mierda Mario Podrías traerla Como siempre lo haces Claro Como en Super Mario Y un save point ¿Qué es esta carajada? Se llama save point Y vamos a salvar aquí Eh Si El otro era un run de prueba Ay bueno Y A hacer pendejas Entonces vamos Hacia el castillo Bowser Castillo de Bowser Castillo de Bowser Castillo de Bowser Al cual parece que Mario hay todo valiente Vamos a vencer madres Ah ¿Qué carajos? ¿Qué cañajos es eso? Alto ¿Quién eres? Un forastero Este castillo Pertenece a la pandilla Es el primer paso Para tomar Redmonda Y si no fuera Como personas Cuando estás como tú Prácticamente lo tendríamos Veamos Veamos que haces con esto Mario corre Esa Maldición O encanto Que nos hizo Nos hizo Casi Mandarlos a la madre Bueno Ya no podemos Entrar al castillo ¿Qué importa? Ay mierda Eh A camino Mario A camino Mario Ay bueno Ah bueno Vamos por acá Eh Toda ¿Por qué estás viendo Mi revista porno? Toda Volviste rápido ¿Olvidaste de algo? ¿No? ¿Y qué pasó? Y aquí Mario Eh Usa la La mímica Para hablar Es lo más genial Aquí Mario es mudo Y usa su Mímica Toda El cuento del castillo Bowser no está Genial Bueno Lo más que me sorprendió Es que Mario Caminara sobre el aire Uh Debemos Informar al consejero Del reino hongo Ya mismo Vamos Mario Mira la pela Bueno Sigamos en el camino Oh Fuck Ups Perdóname Oh Este choque En tu camisa En tu cabeza Redujo tu HP Una de Uno de los ítems Más famosos Del reino hongo Te ayudará Recibes un hongo Nuestro primer ítem ¿Sabes cómo usar ítems? Declaro que este pendejo Ya veo ¿Tienes tanto experiencia De viajero Mario? A huevo Uh Ahora ¿Por qué regresé? Debería hacerte Es un Goomba Goomba Ay ya está Vine a decirte Que el camino hongo Tiene monstruos Apenas puede llegar A salvo una pieza Mario Haz algo Por favor Haz algo Pero son pinche Goomba Wey ¿Sabes algo sobre Miren Aquí si ustedes No saben jugar La mecánica Del combate Del juego Le pone no Y Toad Les va a explicar Cómo jugar Yo como sé jugar Le voy a poner que sí Pero si ustedes Yo les recomiendo Ampliamente Ponerle que no Para que Toad Nos explique Cómo jugar Y yo le voy a poner Sí Porque ya sé Y no voy a perder tiempo Ey mejor cuídate Él sabe Golpejiste Él va a dejarte Noqueado Pinche Perro que larga No muerde Uh Bueno Está bien Toad Ah ahora que Ah debía decirte Es cierto Debes decirle El consejero Sobre Toad Te veré En el rey Nongo Por si acaso Lleva esto Recibes Tres hongos Bueno Yo Os voy A dejar Este es el primer Bueno Hasta luego Os veré En un capítulo Más De juguemos Al Super Mario RPG The Legend of The Seven Stars Con Jai Bueno Hasta Luego